Bienvenidos amigos. Hoy tengo más saludos. Hoy quiero saludar a Osman Zalaya, a Jason Valles, a Jersen Núñez, el profesor Saúl Martínez, el rincón de Jackie Horta, Laura Romero, Dayanara Ulloa, Auri Guardado, Fernanda Quintanilla, El Paisa Yester, y también hay muchos saludos a la gente de Juárez de parte de Lila Ortiz de Barrela. Y muchas gracias a ustedes. Y hoy tenemos otro video más. Y sigamos con el video. Aquí estamos amigos. Aquí estamos en Texas. Welcome to Texas. Y aquí está. ¿Qué creen? ¿Quién está aquí? Amigos, el gringo. Hola amigos. ¿Cómo están todos? Hoy estamos en el estado de Texas. Como pueden ver. Y ahorita vamos a una ciudad, aquí como una hora y cuarenta minutos, que se llama Lubbock, Texas. Y ahora vamos a enseñarles un poco de Lubbock. Hay una universidad grande allí que se llama Texas Tech. Y también hay unas tiendas y vamos a enseñarles un poco de la ciudad de Lubbock, Texas. Ya escucharon amigos. Que se llama La Baja 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 B Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una de las universidades famosas aquí en Texas, en Novo. Esta es el Texas Tech, en Novo, Texas. Voy a llevar imágenes. Miren la fuente que tiene aquí. Miren, amigos. Todo esto es parte de la universidad, la famosa universidad Texas Tech, en Novo. Miren, amigos. Así es la universidad. Todo esto es enorme. Miren, amigos. Aquí andamos en el Texas Tech. Como pueden ver aquí, ahí están las banderas y ahí puedes ir ahí. Aquí hay como unos fuentes de agua. Y ahí va la catracha. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Mira, amigos. Mira, amigos. Mira, amigos. Mira, aquí... Dice que es Memorial Circle. Flúter Fountain. Gracias. ¿Te ha gustado el paseo de hoy aquí en Novo? Hoy sí, andamos en la universidad y como pueden ver aquí, es bien grande para ir aquí y aquí por todos los paredes tienen los presidentes de la universidad, todos los presidentes de antes, arrastrando los fotos de ellos. Y es también grande aquí. Como pueden ver, es enorme aquí para ir a todos los lugares, todos los días para enseñarles todo, pero al menos podemos enseñar un poco de aquí en la universidad. Realmente, el famoso Texas Tech, en Novo, Texas, donde vienen muchos estudiantes de diferentes estados a estudiar aquí a Novo, Texas. Ay, yo a lo que estoy encantada, miren las flores que tienen todo aquí, todo, todo, todo. Y tienen flores de, miren amigos, de un solo, de la misma, no tienen diferentes colores, sino todas son del mismo estilo. No sé cómo se llaman estas. Ay, aquí tienen un poquito de amarillas. Lo marido y lo rojo, perfecta combinación, miren qué bonito se ve. ¡Saludos! ¡Saludos a los suscriptores! Aquí andamos paseando, enseñándoles aquí a la universidad. Espero que les guste aquí y si tienen unas que quieren venir a estudiar, aquí es un buen universidad para ir a estudiar. ¡Yes, it is! Está bien bonito. Muy bonito. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y dejen sus comentarios para que el gringo los esté saludando en los próximos videos. Ay, van a estar saludando a todos. No más dejan comentarios y los saludo. Así es, amigos. Muy bonito. Hace una calor que no tienen idea. Está caliente. Ya estamos listos para irnos. ¡Saludos, amigos! Ya enseñamos aquí como está esta universidad. Espero que les gustó y ahora ya está dando hambre. Ya tenemos hambre. Entonces vamos a ir a comer. Ok, amigos. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.